El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada, presenta El Lado Humano del Periodismo, un servicio de Anunciación, Comunicación Altruista, Compromiso y Servicio. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Les saludo a su amigo Jesús Arisimendi Valdés, aquí en Anunciación TV. Y como cada miércoles llevamos para ustedes entrevistas con líderes sociales y del mundo de las organizaciones de la sociedad civil. Hoy nos vamos hasta España y allá nos recibe nuestra amiga Sara Pérez Tomé con este tema de feminidad. Hola Sara, buenas tardes, buenos días México. Buenos días de allí, buenas tardes de aquí. Pues adelante con tu cápsula. Hola, muy bien. Hola amigos, buenas tardes. Hoy me toca hablaros de un tema rabiosamente actual, pero con ideas muy confusas a la vez. Vamos a hablar de la importancia que tiene la feminidad. La feminidad en el mundo, la feminidad en las mujeres y la feminidad en relación con los hombres. Es muy importante que sepamos que la feminidad no es una lucha de roles contra el sexo masculino y su masculinidad. Estamos hablando de una complementariedad perfecta, no solo a nivel orgánico, fisiológico, sino a nivel complementario. Lo que pasa es que en este momento se están confundiendo mucho estos temas, de tal manera que se confunde feminidad con feminismo radical. Y no tiene nada que ver. El feminismo radical entiende la capacidad de ser mujer como una lucha de poder frente al hombre, como una lucha de igualdad frente al hombre, o como una herramienta que puede llegar incluso a ser intolerante y violenta en relación con toda la sociedad. También, por otro lado, el feminismo ha secuestrado lo que es la feminidad como algo que solo depende de la maternidad de la mujer. La mujer es potencialmente fértil durante una pequeña etapa de su vida, no toda su vida. Es verdad que está condicionada si tiene hijos por esa maternidad, pero hay mujeres que no pueden o no han tenido hijos y no por eso dejan de ser muy femeninas. Y hay mujeres que aún teniendo hijos, después dejan de tenerlos o no pueden tenerlos y siguen siendo esencialmente femeninas. Luego, la feminidad de las personas va en nuestro código genético, con nuestra doble X, es lo que nos condiciona, pero no solo físicamente, con nuestro cuerpo, la distribución de la grasa, la distribución del vello y de las glándulas mamarias, sino es mucho más. Condiciona a toda nuestra persona nuestra capacidad de pensar y nuestra forma de resolver. Y eso es algo que lo vamos a llevar sellado a nuestra biografía hasta el día que muramos. Y nosotros somos los primeros que debemos respetar nuestra biografía y nuestro código genético. La mujer que no se siente orgullosa ni contenta de ser mujer y de ser femenina debería mirar por qué. ¿Qué le pasa a la mujer que no se siente a gusto con su identidad sexual? Pues probablemente pase algo que no lo sabe identificar, que debe identificar y que debe resolver. Un niño cuando nace no sabe ni es consciente del sexo que tiene. Es el ginecólogo el que, cuando sale y nace, según sus genitales nos va a decir si es un varón o es una niña o una mujer y así se le registra en el código civil. Pero cuando él empieza a ser consciente de que es un niño y no es una niña, puede tener, desde el punto de vista físico, puede tener entre tres y cinco años para tener claro que es un niño o es una niña, pero de eso a que identifique su sexo externo con su forma interna de sentirse mujer o hombre, tiene que resolverlo a lo largo de toda la segunda infancia y la preadolescencia y adolescencia. Por eso son etapas muy fundamentales para el desarrollo de la afectividad y la aceptación del yo. Si uno es capaz de ir creciendo a la vez que crece su cuerpo, pero va creciendo interiormente, intelectualmente y también de una manera como muy cohesionada, podrás ser siempre feliz y orgulloso de lo que le pasa. Hay veces que hay situaciones traumáticas en la vida o carencias de algún tipo que te hacen dudar de por qué no quieres ser tú mismo. No pasa nada, no hay que asustarse. Lo que hay que hacer es investigar, crecer interiormente, replantearse cosas de las que duda, no tener miedo y ponerse a ello. Las mujeres además tenemos un plus y el plus es que nuestra maternidad, y ahí sí que lo puedo decir, nos está recordando nuestra capacidad integral de ser mujer. ¿Por qué? Porque es que solo las mujeres paren y mientras solo paran las mujeres sabemos claramente que somos mujeres, cosa que no les puede pasar a los hombres, pero bueno, esa es una de nuestras cargas de la doble X que podemos tener y no tienen los hombres. Pero sí que tampoco tenemos que descartar que nosotros tenemos dos X en nuestro código, pero los hombres tienen también una X, una X y una Y. La X les acerca a nosotros, les asemeja a nosotros. Por eso yo siempre digo que dentro de los límites del equilibrio emocional de cada persona, el hombre también tiene un lado femenino. El hombre también tiene un lado femenino, que le complementa a su lado masculino. Y no es malo, es más, puede ser la parte que nos puede atraer o asemejar al hombre. ¿Qué pasa? Que la cultura machista o una serie de situaciones y leyes han hecho que no sea fácil ver al hombre como un complemento nuestro, sino también como un enemigo de la mujer. Mientras siga habiendo mujeres que mueren amaros de los hombres por violencia doméstica, es verdad que es imposible ver en el hombre al 100% como el compañero, amigo y amante que una mujer puede necesitar y tener. Pero ahí es donde nosotros tenemos que saber distinguir cuál es el hombre que nos quiere y se asemeja a nosotros en ese lado femenino o cuál es el hombre que quiere tenernos como un afán de posesión o que no sabe querer a las mujeres. Porque a las mujeres hay que saber quererlas. Hay que saber quererlas y las mujeres, la verdad, es que en relación con los hombres nos pueden gustar mucho los brillantes, pero lo que más nos gusta es sentirnos queridas, amadas, respetadas y admiradas. Y eso solamente es posible hacerlo desde el respeto, el apoyo mutuo y el cariño de los dos. Si no existe una relación entre iguales, entre hombre y mujer, estamos matando la feminidad, matando la maternidad y matando la conciliación de feminidad y masculinidad. Así que todos debemos procurar mantener las relaciones con hombres, las mujeres en concreto, en relaciones entre iguales y educar así a nuestros hijos. Podemos tener hijos e hijas, podemos educar solo a varones, pero les vamos a educar con el modelo de igualdad, de trato que debieran tener. Entonces nuestros hijos serán lo que nosotros seamos con ellos y les enseñemos durante su infancia. Y tienen que saber distinguir que su madre está orgullosa de su madre porque la primera que está orgullosa de ser madre es ella y porque además se siente feliz, viva y orgullosa de ser mujer. Si un hijo crece con una madre que reniega de su maternidad, reniega de ser mujer, de la carga que supone ser mujer, probablemente él no la querrá ni la será capaz de querer de la misma manera que si se siente orgullosa de su condición, no solo sexual, sino de su condición femenina. La feminidad es una parte invisible que no se ve, pero que sí que está protegiendo todo lo que significa el sexo femenino de la mujer. De hecho, hay mujeres que a veces no son demasiado femeninas y estéticamente chocan. O sea, hay mujeres muy andrógenas y tienen que pasarlo también realmente mal porque su aspecto no femenino va en desacorde con su condición de mujer. Entonces, es verdad que en la medida en que uno se siente orgulloso de cómo es, también se viste, se adorna, se adecua, se comporta y habla como en la condición y el rol de mujer. Y cuando uno no siente ese ajuste complementario, a veces hace situaciones que no parecen como que van en paralelo con su condición de mujer. Creo que es importante y como resumen de todo es decir, feminismo no es feminidad. La feminidad tampoco es solo maternidad, es mucho más que la maternidad, es un subconjunto. Y que, sobre todo, el feminismo es algo que nos hace sentirnos diferentes y complementarias al hombre, pero también atractivo para nosotros el hombre por nuestra condición femenina. Si fuéramos muy parecidas a los hombres es difícil que nos podamos atraer. ¿Por qué? Porque necesitamos a alguien que sea lo que yo no tengo y lo que yo no tengo lo puede tener un hombre, pero siempre desde la igualdad de trato y respeto. Y eso es lo que tenemos que saber elegir bien al hombre, compañero, amante y amigo que tengamos y enseñárselo a nuestras hijas. Tu compañero no puede ser el sustituto de un padre que tú no tuviste o el sustituto afectivo del novio que te hizo daño. No. Tiene que ser la persona elegida libremente porque te hace feliz, porque te sientes feliz y no porque te compra o por su forma de vida. Yo creo que con esto, amigas y amigos, nosotros podemos entrar en la dinámica de que el mundo no es una lucha de poder a ver quién gana con el sexo. Nada más. Muy bien. Sara, es como siempre muy interesante estos temas y bueno, para la reflexión y como siempre te agradecemos esta cápsula y nos vemos el tercer miércoles del julio. Hasta la próxima. Saludos a todos. Saludos hasta España. Hasta la próxima. Se despide su amigo Jesús Agamendi aquí en Anunciación TV agradeciendo al equipo de producción. Hasta la próxima. Si hay soluciones aquí en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo institución de asistencia privada El lado humano del periodismo Un servicio de anunciación Comunicación altruista Participa en Facebook Todo México somos hermanos y síguenos en Twitter arroba somos guión bajo guión bajo hermanos